¡Poder activado! ¡Ataque de dragón! ¿Qué onda, amigos? Los peleadores de la batalla Bakugan en El regreso de un héroe. ¿Listos para la acción? ¡Da, espera! ¡Aguarda! ¡Ah! ¡Ese se parece al Bakugan de Magmel! Pues a mí no me importa. ¡Marucho! ¡Shun! ¡Nos encargaremos de esto! ¡No se preocupen! ¡Llegó la hora! ¡Enseñémosle a estos tipos cómo hacer las cosas! ¿Listo, Drago? ¡Seguro! ¡Adelante! ¿Cómo lo practicamos? ¿De acuerdo? ¡Entendido! ¡Poder activado! ¡Golpe fuerte de dragón! ¡Eso es! ¡Muy impresionante! Parece que Drago ha evolucionado aún más. ¡Eso es! ¡Buen trabajo, amigo! ¡Ah! ¡Poder activado! ¡Revolucionario! ¡Ahora! ¡Asombroso! ¡El entrenamiento funcionó! ¡Es irreal! Es una impactante cantidad de poder. Parece que el Bobo de Kuzo ha vuelto. Parece que cambiaron. ¿Qué ocurrió? ¿Quieren un poco más? ¡Drago, acabemos con esto! ¡Llama a Senton! Ahora, ¿estás seguro? ¡Claro! Es el momento perfecto, amigo. Podemos mostrarle a todos que controlamos de nuevo tus poderes. ¡Buen plan! ¡Estoy en eso! ¡Eso es, Drago! ¡Llama a Senton y dame tu poder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Esto es malo! ¡Los tres somos uno! ¡Juntos venceremos! ¡Ah! ¡Igual que antes! ¡Podemos hacerlo, Senton! ¡El Mactogan! ¡Le habla como si pudiera controlarlo! ¡De acuerdo! ¡Acábalos ahora! ¡Oh! ¡No! ¡Poder activado! ¡Cazador Thor! ¡Increíble! ¡Podrán vencer hasta el último Bakugan Chaos! ¡Y tal vez a nosotros! ¡Están poniendo atención, chicos! ¡Miren cómo Drago y Senton trabajan juntos! ¡Eso es! ¡Continúen! ¡Sus poderes me alimentan! ¡Ya casi estoy completo! ¡Ah! 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 ¡Cuidado, chicos! ¡Se ha vuelto loco! ¡Creí que Dan podría controlarlo! Al parecer, no. ¡Denton! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, no! ¡Noa! ¡Ay, no! Si fueran inteligentes, escaparían. Ya lo escucharon. ¡Andando! ¡Basta, por favor, Centon! El final se está acercando. No te detengas, Kuzo. Sigue alimentando mi poder hasta que sea libre. ¡Cuidado! ¡Fulfurio! ¡Oh, no, Tristar! ¡Bolderón! ¡Helio! Fue un interesante cambio de eventos. ¿Eso crees en serio? Aún no han visto nada. ¡No se supone que esto pasaría! ¡Acábalo, Drago! ¡Estoy en eso! ¡Drago no puede contra ellos seis! ¡En especial porque todos tienen vacunanos! ¡Drago! ¡Levántate, amigo! ¿Acaso está perdiendo la razón? ¡Están apaleando a Drago! ¡Drago! Amigo, ¿qué rayos pasó? ¿Ya se te olvidó todo lo que aprendimos al entrenar? Si no hacemos algo, quedaremos como tontos frente a todo el mundo ¡Bakugan! Marucho, ¿qué rayos estás haciendo? Les dije a todos que Drago y yo podríamos encargarnos, así que suéltame el brazo Debemos irnos Protocolos de supresión de núcleo del área B activada ¿Qué? Terminaremos esto después Debemos volver con el maestro Magmel Nos espera Supresión de núcleo del área B en progreso Mirenlos retorcerse como insectos Qué patético pensar que esas criaturas andan libres mientras nosotros estamos apresados No falta mucho, Razenoy Antes de que se arrodillen y aprendan lo que es el sufrimiento Supresión del área B completa ¿Estás bien? Hablando de reuniones extrañas Has cambiado, amigo mío No eres el mismo que me sacó de la oscuridad Y los peleadores parecen estar fracturados Eso es muy triste ¡Espectra! ¡Espera! ¡Espera!